Una simple mirada puede dejar todo simplemente más rico. Una manía puede ser simplemente deliciosa. Un intercambio puede ser simplemente un excelente negocio. Y lo que más te gusta, puede tener simplemente precios imperdibles. Pequenos precios de McDonald's. La Big Mac a solo un dólar con 99. La McDonald's de Gullio, Orlando y México. Las papas frutas pequeñas, la bebida regular y el sombrero chocolate a solo un dólar cada uno. Son de las papas.